No solo de los Starding se pudo observar el eclipse de luna de este 8 de abril, sino que también de la Estación Espacial Internacional. Acá estamos viendo la sombra que produjo en la Tierra. Momentos de emoción que vivieron todas las personas. Así lo vivieron. Pero el espectáculo no estaba solo en el cielo. Si mirabas el suelo, se verían estas sombras con medias lunas. Sombras que proyectaba el eclipse. Momento realmente interesante y que siempre llama la atención. ¡Suscríbete al canal! Tanto en lo que es México, Estados Unidos, Canadá, pudieron observar este eclipse total de sol. Millones de personas vieron el fenómeno. Las cámaras registraron los hermosos momentos. Como les contábamos, el curioso efecto del eclipse solar provocado en la sombra de las hojas de los árboles también pudieron observarse. Estas imágenes de medias lunas que se crean porque la luz del sol es bloqueada parcialmente por la luna. Realmente la gente acudió en familia a observar este gran espectáculo. Estas son las hermosas imágenes que te dejamos para que las disfrutes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.